guachimol también guachimol en tu cama echarte una gran tendalada de esta hoja para que madurez para que madurez vaya imagínense si se echa ahí en el diante y que no se lo puede choyar para los otros porque le pueden podrir todo como hacen para escupirlo en un algodoncito por eso pero después ni tragar o sea como hace yo creí que era mora de esa hoja una cañera que tengo caña mi hija tiene que pedirme permiso es cierto es cierto miren aquí se habían perdido unos árboles un palito de tempaute y estos son de la siembra de señora Kelva que hizo pero este si se ha tardado en dos años a madurar este es de los que sembramos nosotros volvieron a sembrar ustedes de los que sembró el señor se pegó alguno no me acuerdo que el señor se dio la mía yo creo que este si no nosotros sembramos tempaute no de cacao no este nosotros lo sembramos ah ok ah es que este no es tempaute de cacao de cacao ay este árbol de árbol nacional que bonito pero estos pequeños si son de los que sembró el señor es que el señor aquel que trabajaba con chicos me acuerdo que completó el tempaute si es que estos son estos son ajá por eso los más pequeños aquel este y este creo que también ajá porque algo de lo que no dijimos también de los árboles de tempaute es que si sembras una rama gruesa se pega si es mejor sembrar mejor una rama que la semilla porque la semilla cuesta que crezca un cabal y ese le arrancajo una rama alguna alguna son bien agradecido algún cuidado que tiene que hacer la hechuga para sembrarlo mas que todo la humedad el problema si siempre la rama es no me refiero que el corte que tienes que hacerle ah el corte de un pegue o puede ser cualquier rama cualquier rama ese árbol es tan agradecido y cuando uno lo siembra con amor las cosas se pegan bien es como es como así como el diablo es amate caña así de grande puede ser la rama si lo pegan es como esta esta morro morro don pey llegamos el morro vaya vamos a ver Jenny vamos a ver alguna propiedad curativa del morro o algo para lo que sirva yo lo que se es que cuando mi tía viene de allá de Estados Unidos la la mi tía genia el morro parece este morro así seco este va a buscar ella bastante y este lo parte saca la semilla y lo pone a herver a herver bastante de ahí le echa miel y un poquito de sal y ya después venga po venga a escuchar para que usted aprenda todo esto después este ya cuando está bien espeso como así como la miel digamos lo embotella y se lo lleva para porque es bueno para la tos se lo lleva para Estados Unidos para los niños allá la semilla o todo lo que suelta adentro o sea todo herve ella todo esto toda la semilla esto un morro ya maduro y esto no es que esté podrido verdad huelelo huelelo huelecito si se come viejo ve ve probalo 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 también esta buena caja que hasta la esto se ocupa para el chupo come 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 hija dale dale rico ve tiene sabor a a carao un poquito ajá tiene sabor a carao un poquito no importa ya lo lavamos hombre no pasa nada va es que yo le llevo la cascarita chupe chupe y ella pica la cascarita y los jueces con un poquito de agua no no la gran cantidad el poquito y hace lo que es la jenica le agrega miel de abeja esperen tiene sabor a menta tiene sabor a menta es que tiene sabor a menta guapo 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 A chepe, chepe, chepe Una mordida grande No, es que el sabor a menta tiene Tiene sabor a menta, es fuerte O sea que la Angie ha tenido la curación todos estos días Este es paterna, ¿qué ha pasado? Dame, dame a mí, diablo Si le tenemos más fe a ir a ganarnos A una clínica Que darle algo natural a los hijos Vaya, ahora Si es que está rico, se siente como menta Y ahora Esto es hermosura Esto que como salvadoreño Alguien que no sepa para qué sirve La semilla de morro Don Pei, explíqueles por favor Que nunca lo hemos hecho, usted sabe hacerlo Y nunca lo hemos hecho Esto lleva un proceso Por lo menos se busca el El morro más asomado Así como este Y se deja Ajá Y se deja, mire, unos Unos 15 días Por lo menos Si no más Marurando En el sol Marurando 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 Vaya, se deja en el sol ¿Todos probaron? ¿Todos probaron? Ah, yes A la... Yo no la veo que ya ha probado No, 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 mire No ha probado Están chelitos, chelitos los dientes Vaya, ajá Eso ha probado La Carmen no ha probado Ya, ya ha probado No, no ha probado La Angie no ha probado A vos, sí, ella ¿Qué son? Hija, todos no La Angie, la Angie, la Angie No, ella no le escupa No, es que comerlo Hija, es comerlo Se come la semilla Hasta todo el cuerpo se manchó No, o sea, sí se come Porque no es malo Pero la puedes Solo separarla Esto no es feo esto ¿Sabes qué? Es más feo para mí No, es el Noni No, no, sí Vaya, eh Antes de pasar El chato, don Pei ¿Cómo es que se prepara Para la tos? ¿Cómo es? Yo hago lo que es la... Yo sé de esto, va Lo que es la... Escuchen, pues Escuchen, escuchen Aparte de la semilla Se saca la semilla Y la tripita esa Se puede hacer en jarabe también Que es igual como Que lo haga con la cáscara Pero como a veces No va a hallar morro seco Así como hay que hallar Es bien claro Porque la gente se lo lleva Se lo lleva Entonces uno come con la cascarita Lo cuecen un poquito de agua Le mezcla miel de abeja Porque se le echa miel de abeja Y también mi esposa Lo que hace es que le agrega Le agrega este, perdón Una tajadita de limón Me imagino que también jengibre Le puede poner Exacto, le puede poner jengibre Cosa natural Menta Menta, lo que usted te... Ah, incluso hasta La hierbabuena Que es la hierbabuena Entonces Le echa y le mezcla el jarabe Y ella lo que hace Es dejarlo dulcito Cebolla también Buena para eso Y le da a la niña Mire Para aclarar la garganta Eso es Le aseguro Efectivo Efectivo Escuchen Sí, sí Te fusionó Ya puedo gritarme Yo también Yo también Vale El de Shakira 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 Dele, dele, dele Dele, dele Dele, dele Dele, dele No, no, no No te rías Ajá Es que Todavía le falta Abra, abra, abra Abra, abra, abra Abra Ahora sí Vamos a ver ¿Por qué no sacas? No, no Le falta No te rías Dale, seguí Dale, dale Toda la canción Dale Sí, la describió Sí Vaya Ajá Entonces Se pone en agua La tripita Junto con la semilla Puede ser Que despida El agüita Se saca Le echa limón Se le puede poner Cualquiera Que cosa Que sea natural Para la Malestar En la garganta Eucalipto Ajá Y el agüita Se toma Y es efectivo Para la garganta Le está dando A los niños Por cucharaditas Y como le digo Queda dulce Por la miel Es algo natural No le va a hacer daño En nada A los niños Está bien Está bien Es natural Natural hija No, y mire A esta Zumballita de agua A la grita de llenar Y mezcla Y una Unas rajitas De Tepautes Y de giotes Y mejor No, no huele mal Fíjate Siente que No sé Pero no Así que Que huele a chuco O algo No, no El palo de nace Yo voy a dar la receta Ah vaya Esto es muy bueno Como le digo Para la gripe La garganta Es para todo Y además de eso Tiene el otro beneficio ¿Cuál? ¿Cuál? Que es la horchata Ah Se saca la semilla También Se pone al sol Un par de días Que todo este viento Está listo Que se Eso le iba a decir yo Que mejor Ya que Tenemos El palo y todo Podemos hacer el experimento Pero de un solo ¿Cómo va el proceso? Para Para lo de la horchata Y todo Ajá Si Pei sabe todo Todo Como 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 prepararle Todo ¿Podemos hacer un día Eso Un par de días Así Si 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 Y así Aprendemos todo Si Porque si Me ha llamado la atención Porque La atención Porque tenemos Tanto morro Y aquí Se deja de desperdiciar O viene otra gente Se lo llevo Porque nosotros No lo hacemos Y aparte Miren que le quedó Miren que le queda Le queda la metidita El dedo Miren Ságalo Miren Ságalo Miren Le falta Un poquito miel Para que esté Un poco Miren Miel Miren Que tiene sabor a algo Y leche Si Es que tiene sabor a algo No sé Si a los que A los arabes Que yo compro En la farmacia 12 dólares Viejo Si 20 dólares Y miren Así de negrita Queda la huita Miren Yo no le pido 12 Deme 10 dólares Y también Tiene sabor a carajo Bastante Sabor a carajo Ajá Eso le iba a decir Huele a este otro Otro Eso de qué A como 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 A bueno Va Entonces Pero si Lo más Importante Para que La gente La use Para hacer La famosa Horchata De morro Acá El sabor Obviamente No lleva Solo Semilla De morro Pero es El ingrediente Principal Ah si La de morro Mi favorita Rica Los Capiruchos Los Guacales Para Antes La gente De campo Lo usaba Para Platos Guacales Para Para Cuchara Para Los Frijoles Y Duran No se Quebran Tan fácil Que 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 Se Llamas Murra Llamas Esa Son Más Grandes Son Más Grandes Los Morros Vale Como Vamos En Línea Recta Pues Aquí Nos Vamos A Donde Viejo Aquí A Nosotros Como Los Vale Claro Aquí Nunca Me Pasaba También Debajo De Arbolito Aquí Tenemos Bueno Bueno Palos Los Palos Que No Sirven Para Nada O Que Son Espinas Los Hemos Eliminado Pero Lo Que Lo Que Es Bueno Para Algo Se Ha Dejado Todo El Arbol Bueno O Sea Que Aquí Sería El Surco De Pauta Don Pei El Mismo Surco Allá Viene Derechito Derechito Y Aquí Aquí Terminaba Sobrevivieron Han Sobrevivido Porque Esto Si Como Que Por Lugar No Están Quizás Como Que No Muchos De Pegaron La Sombra Ah Ok Vaya Entonces Seguimos Nuestro Camino Ya Le llevan Toda Preguntale Porfa Si han Dejado Allá Hola Hola Si Serían No Más Sería Una Una Veinticinco Pero Pero Mismo Tamaño Que Sampare Que Sean Parejas Mira Este Cataleya La Próxima Si Trae Eso Trae Los En Diario Los Donde Allá Sin Un Huevo Pero Ya Quebró Como Cinco Está Bueno Vivo Se Saca El Cascarón Y Se Ech De A La O Por Que Ya Va En Diario Los Hubieran Vuelto También Otra Opción Tema Tema Gracias.